La mañana de este miércoles el exedil de Morelia y aspirante a la gobernatura por Michoacán Salvador López Orduña. Sufrió un aparatoso accidente en la autopista siglo XXI, resultando con lesiones menores. Fuentes indicaron que minutos después de las 8 de la mañana horas fueron alertados que en el kilómetro 242.500 a la altura del túnel perteneciente al municipio de Arteaga, se había registrado un choque entre un trailer y una camioneta. ¿Te puede interesar? AML o comenzó limpieza, con los que ganan menos, titular de SAT en Zamora, Michoacán al lugar. Se trasladaron para médicos de rescate y salvamento así como de la Policía Federal, quienes localizaron un tractocamión marca Freightliner, de color amarillo, con placas de circulación 38AW-4R del Servicio Público Federal. Asimismo, metros adelante se encontraba una camioneta Infiniti QX60, de color blanco, con placas de circulación PF35-5R de esta entidad, propiedad de Salvador López Orduña. El funcionario fue atendido en el lugar por paramédicos ya que afortunadamente no presentaba heridas mayores haciéndose cargo la aseguradora así como agentes de la Policía Federal para realizar el peritaje.